Música Que tal queridos amigos Nuevamente el Magistro Marco Baldión conversando contigo en el curso Comercio Electrónico Estamos en la unidad número 3 Mercados Intermediarios y Aplicaciones del Comercio Electrónico Y nuestro tema número 4 Aplicaciones del Comercio Electrónico en el Turismo Segunda parte Bien Luego de haber conversado contigo de las diversas aplicaciones del Comercio Electrónico En nuestra primera parte Hablamos de la gestión De poder establecer los inconvenientes de la distribución directa La forma en la cual podemos generar una presencia De la evolución de los negocios Dentro de la empresa y el Comercio Electrónico De los diversos sistemas de distribución global De los proveedores de servicio De la forma en la cual va a generar las diversas interacciones y aplicaciones En los hoteles, en los aviones, en las empresas de transporte En las empresas de seguridad Generando nuevas plataformas de intervención De las empresas y del Comercio Electrónico Y generar por lo tanto Un nuevo paradigma De la presencia de la empresa a nivel global Y de la forma y la responsabilidad que requiere Para poder comprometerse A presentar un producto Con valor Y la posibilidad de poder Establecer una comunicación clara con el cliente Genera, es así, una presencia De que Vamos hacia un nuevo modelo de gestión hotelera Significa de que El modelo orientado al control de costo Es así Está orientado hacia el cliente Y a la forma en la cual va a generar Es así Su tour y operador Y o la empresa operadora Orientado hacia el hotel Esta forma en la cual establece Un control de costo Significa que Ahora es posible establecer Un nuevo modelo orientado al marketing activo En la cual está el cliente Está la internet Y está el hotel Pero que del enfoque de costos Al enfoque del cliente Establece mayores márgenes comerciales Y una menor dependencia de uno O pocos clientes Y un mayor control Sobre el cliente final Esta nueva forma de poder generar Una presencia De cambiar Este marketing activo Significa también La presencia Del cliente Como un agente activo De parte De lo que escoge Y de lo que quiere Dentro de esta plataforma De un modelo de gestión hotelera La estrategia significa Por lo tanto La captación directa De clientes Y la fidelización De los clientes Ya captados Apostando Por un marketing activo Aprovechar las nuevas tecnologías El futuro del turismo Pasa indudablemente Por el internet El futuro del turismo Significa Es así Que necesita Los nuevos especialistas En turismo Orientar Nuevas Facultades Y competencias Para desarrollar Creativamente La búsqueda De aquel cliente A nivel global Es reconocer Que el turista Del siglo XXI Es más independiente Porque tiene información Importante Y valiosa Y va a gerenciar Esa información Es por lo tanto Más y mejor informado Viaja más veces Con estancias más cortas Se decide A última hora Y cada vez Es más habituado A utilizar internet Este turista Del siglo XX Va a incursionar Es así A la tecnología De la información En el sector turístico Significa Que la industria Del turismo Depende Extraordinariamente De la información Por ciertas características Del producto turístico Que es la Intangibilidad Y la incertidumbre El intercambio De información Es muy importante En todos los niveles Del ciclo Del producto turístico Así como En todos los Eslabones De la cadena De valor Existen Nuevas tecnologías Aplicadas Al turismo Así La web TV Así La TV Servicios Etcétera Una Infinidad De nuevas Tecnologías Aplicadas Al turismo Generando Así Ventajas Si es que La empresa Ha logrado Establecer Así La aplicación De estas Sistemas De información Y tecnologías De información Orientadas A la A la web Ciencias Ventajas Sobre los Competidores Significa De que puede Establecer Una disminución De los costos Una colaboración Dentro Y fuera De la empresa Una mejora De la comunicación Interna Porque las Diversas Unidades Orgánicas De la empresa Requieren Una comunicación Realmente Con relación A la información Que recibe De la web Estableciendo Por lo tanto Una rápida Ejecución De una Redfinición De los servicios Y de los productos Que está presentando Y aplicando En la web Y Por lo tanto A través De esa Retroalimentación Internamente Va a mejorar Su comunicación Externa Que Establece Por lo tanto Una Forma Veraz Y real De parte De que manera Está percibiendo El cliente El consumidor Sus productos Y servicios Incrementando El uso Del conocimiento De la organización El uso De la información En la organización A través De las tecnologías De información Y comunicaciones Hay Software Hay telecomunicaciones Hay Diversas Tecnologías Tecnológicas De los negocios Y es necesario Que la aplicación De Este componente De información Y De comercio Electrónico Genera Una Estrategia De comercialización Online Hay una presencia De marketing De masas Este conjunto De acciones De promoción Que tiene Que tiene Como objetivo Generar Un tráfico De nuestro sitio Web En la cual Puede Establecer Un alto Posicionamiento En buscadores Y directorio Cuando la empresa Elige Esta estrategia De marketing De masa Significa Que realmente Nuestra página Web Va A recibir Información De parte De lo que Quiere el cliente A través De los productos Que hayamos Ofertado Y va A adquirir Y va a aplicar Cada uno De estos productos Porque Nosotros Hemos elegido Este tipo De marketing De masas Seguramente A través De la definición De un producto Orientado En términos Genéricos Pero sin dudar A dudas Sin dudar Va a estar Orientado A que haya Una presencia De diversos Usuarios Con la posibilidad De poder Comprar El producto Que hayamos Definido Con relación A esa Estrategia De marketing También Podemos decir Que esta estrategia De comercialización Online Está orientada A un marketing Objetivo A un segmento De marketing Y las acciones De promoción Que nos permiten Asegurarnos Un tráfico Segmentado Son los Es así La forma En la cual Vamos a orientar Ciertas Especializaciones De productos A cierto Tipo De clientes Los M-Links Las campañas De Paypal Etc La forma En la cual Vamos a establecer Una Información Idónea Y veraz Para poder Redifinir Nuestros productos También hablamos De un marketing Interactivo Son las acciones De promoción Que nos permite Interactuar Con el cliente Son Plataformas Y aplicaciones De comercio Electrónico Con apertura De comunicación En la cual Va a haber Conversaciones De parte De especialistas De la empresa O La forma En la cual Podemos generar Una opinión Favorable Con relación Con relación A nuestros productos Y a la forma En la cual Se están Utilizando Y usando Por parte De Consumidores O del grupo De consumidores Este marketing Interactivo Significa que Podemos Establecer Promociones Ofertas Y una Comunicación Rápida Que jamás Puede Terminar O puede Establecer Una respuesta Adecuada Por parte Del cliente Consumidor También Hablamos De acciones Para mejorar Esta comercialización Online De parte Del comercio Electrónico Significa que La empresa Necesita Establecer Un posesionamiento Orgánico En los Buscadores De la Internet Es realmente Importante Reconocer La percepción De La escalera Mental En la cual Se encuentra Nuestro Producto En los Clientes Se requiere Que la empresa Haga un Análisis Con relación A donde Está ubicado Dentro De la escalera Mental Del marketing Masivo O segmentado Para luego Establecer Un posesionamiento A través De un Pay Per Click Para poder Establecer Realmente Que estamos Orientados En un Con clientes Que van a Reconocer Los beneficios De los Productos Que estamos Presentando Para luego Establecer La acción De generar Campañas De comunicación Online Es presentar Es gerenciar Campañas De comunicación Online Para Establecer Campañas De Maling Para poder Establecer Que podemos Orientar A un Programa De afiliados Ya estamos Acercándonos A Generar Cierta Información Y cierta Acumulación De clientes Que ya están Usando Nuestros Productos Para poder Establecer Ciertos Criterios De Fidelización Con estos Clientes O grupos De clientes Un Punto Siguiente Será De acciones De marketing Interactivo Es Las diversas Acciones De la plataforma Del comercio Electrónico Que responde A un Compromiso De escucha De parte De la empresa Para poder Establecer Información Valiosa Para poder Establecer Una retroalimentación Hacia nuestras Organizaciones Internas O áreas Funcionales Internas Para poder Proponer Promociones A través De ADC Que van Indudablemente Generar Una promoción A través De un Canal Online Estas Son Algunas De las Acciones Que puede Posibilitar Mejorar La Comercialización Online También Significa Que Otras Aplicaciones Del Comercio Electrónico En el Turismo Son Los Sistemas De Gestión De Agencia De Viajes Que Es Una Solución Vertical Orientada Automatizar Toda Gestión Operacional De Una Agencia De Viajes Que Incluye Por lo General Algunos Componentes O Módulos Como Primero La Contratación La Contratación Con Los Proveedores De Servicios Hoteles Transportistas Aerolíneas Restaurantes Actividades Náuticas Y Otras Atracciones Turísticas Pasando Por La Por Los Especializados En Eventos Y Congresos Y Luego La Contratación Con Los Operadores Turísticos Y Mayoristas En el Caso De Agencias Mayoristas Que Manejan Grupos Y Recorridos También Hablamos De La Elaboración Y Cotización De Los Paquetes Turísticos Para Luego Establecer La Administración De Capacidades Y Reservas Un Cuarto Punto La Coordinación De Las Operaciones A Través De La Transportación Y La Asignación De Guías Un Quinto Punto Es Realmente Lo Valioso Que Significa La Facturación Y Los Cobros En Cada Una De Estas Diversas Organizaciones Que Van A Servir De Componente A Través De Un Producto Final Es La Forma En La Cual Vamos A Sistematizar La Facturación Y Cobros Que Nos Competen Como Empresa En Cada Uno De Los Eslabones De Los Diversos Sistemas Turísticos En La Cual Haya Estado Presente El Cliente Para Luego Establecer Los Pagos A Los Diversos Proveedores Que Han Asistido A Construir Este Paquete Turístico Este Evento O Diversas Actividades Comerciales O Negocios En La Cual Ha Estado Presente El Agente De Negocio La Persona De Negocio Para Luego Establecer Los Registros Económicos Y Contabilidad El Back Office Como También Los Reportes Y Estadísticas Para Poder Establecer Si hemos Obtenido Una Utilidad Y Una Rentabilidad De Acuerdo A Nuestras Inversiones Como La Conexión De Exportación E Importación De Datos En El Mundo Existe Cientos De Sistemas De Agencias Quizás Tantos Como Tanto Que Incluso Establece Una Organización Mundial De Este Tipo De Organizaciones En La Cual Usan Diversos Sistemas De Información Y Antiguamente Solamente Tenían Un Teléfono Y Una Libreta Por Eso Hoy Hablamos De Otro Tipo De Enfoque Las Compañías Como IBM Han Venido Prestando Servicio De Externalización A Muchas Agencias A Los Que Se Alquilaba Los Diversos Sistemas De Agencia De Viajes Utilizar Internet Como Medio De Comunicación En Todas Las Fases De La Cadena Turística Es Así Es Un Amplio Acuerdo Sobre La Importancia De Promover Los Productos Turísticos A Través Internet Es Una De Las Observaciones Y Aplicaciones Se Puso En Relive El Valor Que Revestía Internet Para El Amplio Mercado De Viajeros Independientes Ya Que Puede Utilizarse Para Intercambio De Información Y Experiencias Entre Los Visitantes Y Para Facilitar Información Tanto A Los Destinos Como Antes Del Viaje Ante Todo Debería Prestarse Ayuda A Estas Pequeñas Empresas Y Comunidades Para Que Sus Iniciativas Contaran Con La Tecnología Apropiada Los Canales De Comercialización Es Una De Fuentes De Flujo De Actividades Como Los Productos De Servicios Las Líneas Aéreas Los Hoteles Los Restaurantes Y Los Transportes Turísticos En La Cuál Decide La Organización Corporativas Y De Incentivos Como La De Definición De Cuáles Son Los Mayoristas Y Los Tour Operadores Para Poder Establecer Una Información Hacia Los Operadores Organizaciones De Eventos Los Mayoristas Informan A Las Agencias De Viajes Y Estas Pueden Informar A Los Consumidores A Los Turistas Individuales Y Grupos Pero También Los Productores De Servicios Las Líneas Aéreas Pueden Establecer Una Relación Directa Con Los Consumidores Finales Los Turistas Individuales O Grupos Por Por Tanto Los Canales De Comercialización Son Directos Indirectos Dentro Del Marco De Referencia De Estos Canales También Ahora Visualizamos Los Hechos Ahora A Través De Internet Los Productores De Servicios Entregan Ahora Valiosa Información A Internet Y Estas Reciben Información También De Las Organizaciones Corporativas Y De Incentivos Y De Los Mayoristas Y Los Tour Operadores Como También Los Organizadores De Eventos Y Estas Retroalimentan A Las Agencias De Viajes Y Estas Entregan También Información A Través De Sus Precios Y Productos Generados A Través De Los Diversos Organizaciones Corporativas Mayoristas O Organizaciones De Eventos Las Agencias De Viajes Entregan A Sus Consumidores O Turistas Individuales Y De Grupos Por lo Tanto Los Canales De Comercialización Ahora Sostienen La Plataforma Internet Una Fuente De Información Directa También De Parte Hacia Los Consumidores Y Turistas Mira De Que Forma Ha Variado Los Canales De Comercialización O Puede Estar Presente También Hoy En Día Pero La Gran Mayoría De Tráfico De Información Y De Adquisición De Servicios Pasa Por La Plataforma Internet Y La Forma En La Empresa Está Presentándose En Las Diversas Herramientas Tecnológicas Significa Que La Empresa Ha Reorientado Su Comunicación Desde Una Empresa Corporativa Orientada Hacia Una Empresa Con Un Gran Enfoque Digital Comercial Generando Una Transformación En Cada Uno De Niveles De Elección Generando Una Transformación De La Empresa De La Compañía Clásica Hacia Una Corporación Orientada A La Comunicación Valiosa Y Orientada A Establecer Por Lo Tanto Su Plataforma De Información Valiosa Para Utilizar Internet Como Un Vehículo De Comunicación Dentro De Las Diversas Fuentes De Los Procesos Y Paquete Turístico Esta Forma De Poder Establecer Pasa Por Generar Los Sistemas De Gestión De Agencias De Viajes Por Los Diversos Sistemas Que Va A Coadyuvar A Cada Uno De Los Agentes Turísticos Y Organizaciones Y Empresas O Por Generar Una Presencia Valiosa De Parte De La Empresa Para Poder Establecer Un Proceso De Comunicación Y Comercialización Online Que Define Una Estrategia De Marketing En Masas Un Marketing Objetivo Un Marketing Interactivo De La Empresa Que Posibilite Una Diferenciación Con Los Competidores A Través Del Uso De La Tecnología Y De Las Plataformas Internas De Empresa Orientadas A Establecer Las Diversas Alianzas Con Parte De Diversas Organizaciones Pero También La Responsabilidad De Comunicar Y Directamente Con El Cliente Las Nuevas Tecnologías Aplicadas Al Turismo Establece La Incursión De La Tecnología En El Sector Turístico Como Una De Las Formas Prácticas Y De Mayor Porcentaje De Aplicación De Comercio Electrónico Que Que Establece Una Forma De Hace Muchos Años Y Unos Cambios Exponenciales Dentro Del Sistema Intangible Del Turismo Y Que Establece Una Visión Y Una Interpretación Diferente Del Turista Y Del Viajero De Negocios Y El Hombre Que Establece Nuevos Beneficios En Las Diversas Transformaciones Del Hombre Moderno En Una Comunidad Virtual Con Cada Una De Estas Palabras Terminamos Nuestro Tema Número Cuatro Las Aplicaciones Del Comercio Electrónico En El Turismo Seguna Parte De Tu Unidad Tres Mercados Intermediarios De Aplicaciones En El Comercio Electrónico De Tu Curso Comercio Electrónico Conmigo Será Hasta La Siguiente Unidad Muchísimas Gracias